Ay, qué carita tan bonita y te encanta coquetear Tienes de todo, qué chulada Dios se la supo rifar Entre miradas nos hablamos, qué obsesión conmigo estar Cuando me miro al espejo, eso me pongo a pensar Qué guapo estoy, la neta estoy bien guapo, soy un diezón Vuelo a muy rico, trabajo mucho y no soy mamón Qué guapo estoy, y tengo mucho pegue que le hago yo Cómo me gusta caerte gordo, porque así soy Me gusta mucho esa princesa, soy tu Mario Corazón Sale el castillo, vamos juntos a ponernos un pedón Y aunque en la fila hay bastantes, yo nomás te quiero a ti Y aunque te quiera en lo guapo, tú no me ganas a mí Qué guapo estoy, la neta estoy bien guapo, soy un diezón Trabajo mucho, vuelo a muy rico y no soy mamón Qué guapo estoy, y tengo mucho pegue que le hago yo Cómo me gusta caerte gordo, porque así soy Qué guapo estoy, y tengo mucho pegue que le hago yo